Yo digo, ¿por qué obvian un tema el cual está acabando con nuestro país? O sea, lamentablemente este presidente, y lo digo a boca llena, vendió el país y va a tener que devolver el dinero. Los problemas de Haití son de República Dominicana cuando a ellos le da la gana, pero nadie piensa en la triste realidad que vive nuestro país. Yo quiero que el pueblo dominicano sepa que nosotros somos un movimiento donde tenemos abogados, enfermeros, tenemos al doctor del pueblo que también trabaja con nosotros y estamos dispuestos a agravar todo lo que se vaya a hacer. No es justo como Dominicana que un joven, al cual me imagino que no se le hizo un análisis psicológico, un análisis psiquiátrico, para ver su estado mental. ¿Por qué? Porque si vamos a procesar todas las amenazas, empecemos por el vecino país, que es uno de los principales problemas. Justicia para todos o justicia para nadie. Wilka Tavares es una dominicana de la diáspora que se ha hecho viral porque nos ha hecho saber que el problema que tenemos con los vecinos es mucho más grave de lo que originalmente pensábamos. Pero ella también tiene su rifirrafe con la haitiana que en estos últimos días se ha hecho viral tras llamarle, incluso lo último que hizo fue llamar meretriz en malos términos a la vicepresidenta Raquel Peña. Ya tenía su o montó su cadena de insultos al presidente y ella, a diferencia del dominicano, me refiero a esta haitiana, a diferencia del dominicano que tuvo que pedirle disculpas al presidente y que pasó su susto con las autoridades, pero esta vecina está, digamos, libre. A ella las autoridades dominicanas no le interesa tocarla. Literalmente hablando, le tienen miedo a esta haitiana. Probamos con Wilka Tavares, que la tenemos acá ahora, y vamos a hablar de este tema, quizás desde el punto que tú lo comenzaste a tocar, que es el hecho de la presencia en los hospitales de los vecinos y también de sus vástagos en nuestras escuelas. Adelante, Wilka. Saludos, saludos, Neudy. Gracias por la oportunidad. Mira, ¿qué te digo? Estamos en una situación totalmente alarmante, la cual pocos dominicanos, lamentablemente, aún estando en el país, desconocen. Una situación en la cual tenemos pruebas que en cualquier momento que la necesite la podemos subir, donde las autoridades están siendo presionadas por el gobierno. Presionada a tal nivel que he hablado con síndicos en diferentes pueblos, donde dicen, ese es un tema, Wilka, que prefiero que lo olvide, que lo obvie. Yo digo, ¿por qué obviar un tema el cual está acabando con nuestro país? O sea, lamentablemente, este presidente, y lo digo a boca llena, vendió el país y va a tener que devolver el dinero, porque muchos dominicanos estamos dispuestos a perder la vida por nuestra patria. Estás hablando de que las autoridades, pero al mismo tiempo hablas del gobierno. O sea, a ver si comprendo, ¿tú te refieres a las autoridades locales de los distintos pueblos o provincias que prefieren hacerse de la vista gorda antes que gerenciar cualquier tema que tenga que ver directamente con los vecinos en su localidad? Totalmente, totalmente. ¿Y te dicen entonces que tienen órdenes del gobierno o que prefieren dejarlo así? Tengo a una persona que me dijo, Wilka, por favor, deja ese tema, porque cada vez que tratamos de hablar vía presidente o vicepresidente, ese tema hay que cerrarlo. O sea, hay que olvidarlo. No sabemos si es que el país está vendido, si hay un pacto que todos sabemos que ahora mismo a quienes están tratando como vecinos es a los dominicanos. El tema principal ahora mismo es la educación. Nosotros no hemos visto en la obligación de unirnos a varios movimientos con la finalidad de implantar un lema. Si los dominicanos no estudian, los haitianos tampoco. Y estamos decididos a todo. Tenemos el día 8 de agosto una protesta frente al Ministerio de Educación donde estamos claros y le hacemos un llamado a todos los dominicanos de que si nuestros niños se quedan fuera, no hay educación para nadie y haremos un paro nacional. Ok, pero mira, a mí, en base a lo que en estos minutos iniciales acabo de escuchar, me parece sumamente preocupante que tú me digas a mí que cuando tú tienes contacto con las autoridades de tal o cual lugar, que si la Vega, que si Santiago, te han hecho saber que cuando han ido a Palacio a tocar el tema, lo que han encontrado es una orden de que dejen eso así. Eso es asquerosamente preocupante. Y aquí me voy a extender un poquito. Permítanme verle la cara de idiotas e imbéciles a todos aquellos que creyeron todo este tiempo que el principal problema de República Dominicana era la corrupción. No, los han engañado. Los han tratado como borregos, como oligofrénicos. El tema de mayor importancia es lo que pasa en la frontera, porque ahora estamos hablando de que ya no se trata solamente de menesterosos en las calles. Se trata de que hay niños que están desplazando a los niños dominicanos y se trata de que hay madres dominicanas que tienen que parir en un pasillo porque la cama que le corresponde a ella, porque se supone que ella es dominicana y que está en República Dominicana, la destinan a una parturienta del país vecino. Entonces, ese es el verdadero problema de este país. La corrupción, que cuando usted sale a preguntar, la gente le dice de estúpida que ese es el principal problema, debería estar en tercero, tercero o cuarto lugar. Porque sin lugar a dudas, el principal problema de este país se llama el conflicto fronterizo. Continúa, Wilka. Así es. Te voy a dar un dato y es lo último que en el caso en el cual estoy trabajando ahora es la invasión de más de 40 niños nacionales haitianos en la provincia de Barahona delinquiendo en todos los sentidos. O sea, cuando te hablo de delinquiendo, han herido dominicano, hirieron un señor minusválido, el cual tiene una bodeguita y lo empujaron, el señor se corta y ellos siguen recogiendo las cosas del negocio del señor. Nosotros nos comunicamos con el alcalde Milton Fernández a Barahona y le decimos, nosotros queremos saber cómo podemos ayudarle a la situación si ustedes no pueden, porque somos varios movimientos, lo cual estamos tratando, pues, de salvar la patria. Me dice, Wilka, la situación es delicada. La situación es que en mi propio vehículo, palabra del señor Milton Fernández, en mi propio vehículo recogí varios niños y lo llevé a migración, no lo aceptaron. Lo llevé a la policía, no lo aceptaron. Bueno, el departamento de Conani es invisible. Cuando me dice esto, me preocupa y llamo directamente a la capital, a Conani de Santo Domingo, llamé a tres Conani, me comuniqué en uno y le explico la situación. Me dicen que no pueden recogerlo si no hay una denuncia. Pero cuando le explico y le digo, se me ha llamado para hablarme de que los mismos nacionales haitianos, adultos, han abusado de los niños, ¿cómo tú me dices que haga una denuncia si estoy fuera del país? Es la única forma de resolver. O sea, los problemas de Haití son de República Dominicana, cuando a ellos les da la gana, pero nadie piensa en la triste realidad que vive nuestro país. Ahora, tú estás hablando de bandas o una banda de niños que delinquen, pero como tú podrás suponer acertadamente, esos niños no se ordenaron para esos fines sin tener una cabeza más arriba, que puede ser del vecino país o que puede ser un dominicano, pero que a mí me da la bendita gana de suponer que el intelectual detrás de esos niños es un vecino. Y no me sorprendería porque esa gente no tiene cultura de comercio. Es en la cultura de comercio donde usted asume que no necesariamente tiene que robarle al otro para tener algo. En la cultura del comercio, todo el mundo termina feliz tras una transacción, porque hay una parte que recibe dinero y hay una parte que recibe el bien que quiere, pero ese país o ese intento de país o esa nación fracasada no tiene una cultura productiva, que por favor no confundamos una cultura de producción con una cultura de subsistencia. O sea, en tu investigación, ¿hacia dónde va el tiro? ¿Hay un dominicano detrás de esa banda de niños? Porque no es verdad que esa banda de niños orquestó a sí misma. ¿O ya tienes algún indicio de que se trata de algún vecino? Para mí es de un vecino, no todavía estamos investigando. Lo más preocupante es que cada vez que se toque el tema con las autoridades te dicen, por ejemplo, la pregunta que se me hizo en el día de ayer es, Wilka, tú no eres de Barahona, ¿por qué tú estás metiéndote en algo que te puede costar tu vida? Y yo digo, espérate, perdón. O sea, no quieren, los mismos nacionales haitianos y personas del mismo pueblo, le temen a la situación que todo indica que hay alguien grande, como tú dices, en este caso, donde no quieren implementar que estos niños, nosotros como movimiento, no podemos recogerlos porque hay que irnos por el protocolo. Y la pregunta es anéutica. O sea, yo quiero que el pueblo dominicano sepa que nosotros somos un movimiento donde tenemos abogados, enfermeros, tenemos al doctor del pueblo que también trabaja con nosotros y estamos dispuestos a grabar todo lo que se vaya a hacer porque lamentablemente, si las autoridades no las sacan, nosotros como dominicanos y los cinco movimientos que nos hemos aliado, vamos a proceder. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. En otro tema, pero siguiendo con lo mismo, hay una haitiana que se ha hecho viral en TikTok y otras redes, sobre todo porque encuentra difusión entre sus congéneres que ha suapeado el piso con el presidente Luis Abinader. Lo último que hizo fue llamarle meretriz de mala manera a la vicepresidenta Raquel Peña, le llamó P-U-T-A. Y resulta curioso porque recientemente un dominicano amenazó al presidente y las autoridades fueron tras él. En el caso de esta señora, ella ha dicho de todo, ha suapeado el piso, repito, con el mandatario y aquí no se ha hecho absolutamente nada. Sin lugar a dudas, lo próximo que hará será coger en su boca a Raquel Arbaje, la primera dama y por ende esposa de Luis Abinader y tal vez ahí el presidente, por un asunto de dignidad y de ego masculino, hará algo al respecto. Claro, algo en el marco de lo legal, en el marco de lo jurídico, pero yo no sé si en el palacio están conscientes de lo que significa tener a una vecina del país al lado diciendo este tipo de cosas sin que no exista repercusión legal alguna al respecto. Se está premiando con esto el irrespeto que va a pasar de la palabra al aspecto de la violencia. ¿Qué estamos esperando para actuar? Estamos esperando a que algún vecino atente directamente contra la integridad física del presidente o de una autoridad cercana. Es eso lo que estamos esperando, pero me acabo de enterar que tú también has tenido tus encontronazos con esta vecina. Cuéntanos. Bueno, a mí me gustaría preguntarle honestamente y de todo corazón a nuestro excelentísimo Luis Abinader ¿Qué él piensa hacer? ¿Se la somete ante las autoridades o se la deja al movimiento de Huilca y los demás? O sea, si el presidente no puede proceder legalmente en contra de esta traicionera, nosotros nos encargaremos, porque lo que yo he visto es que el señor presidente no se entera de nada, nunca sabe nada. O sea, ahora se fue viral porque habló de la primera dama y habló de la vicepresidenta. Porque déjame decirte que también habló de la primera dama. Ah, ya lo hizo. Ya lo hizo. ¿Qué le dijo? Le dijo que era tan fea que no daba calle, porque ella ha buscado el sonido por todas partes. ¿Qué más le dijo? Entonces, señor presidente, ¿Usted quiere proceder o procedemos nosotros? Porque para mí, como dominicana, es una vergüenza escuchar que esta vecina se está expresando de varios activistas y muchos dominicanos que lo damos todo por la patria y hemos sido ignorados. Cuando usted, cualquier infeliz, vamos a llamarle así, cualquier persona de bajos recursos, económico, dice cualquier cosita, sus allegados o su equipo de trabajo, de una vez lo detiene. Yo totalmente, vuelvo y lo digo, y he sido fuertemente criticada, no es justo, no es justo como dominicana, que un joven, al cual me imagino que no se le hizo un análisis psicológico, un análisis psiquiátrico, para ver su estado mental, un joven que quizás la necesidad lo llevó a decir cosas por ganarse algo en las redes, sea procesado legalmente. ¿Por qué? Porque si vamos a procesar todas las amenazas, empecemos por el vecino país, que es uno de los principales problemas. Justicia para todos o justicia para nadie. No es justo. O sea, esto es una vergüenza que estemos debatiendo un tema de una persona del vecino país que está hablando toda la peste que pueda del primer mandatario y usted esté en Belén con los pastores. Pero además, una crítica constructiva al colega Ramón Tolentino, porque el colega y hermano Ramón Tolentino le puso el reloj a este muchacho. Yo insto a que el colega y amigo Ramón Tolentino le ponga también el reloj a esta señora. ¿Por qué no lo hace? Bueno, Tolentino, mi amigo, mi gran amigo Ramón Tolentino, que siempre ha estado ahí, lamentablemente está siendo fuertemente criticado aquí en la diáspora porque el reloj solamente se le pone a los dominicanos. Tenemos cinco nacionales haitianos, están en mis redes, que han estado hasta en el cementerio amenazando al presidente y nunca hemos visto que un nacional haitiano ha sido apresado por una amenaza presidencial. Wilka, una... Ahí, cuando escucho la expresión nacional del vecino país, yo te sugeriría que no uses esa expresión para que no caigas en el gancho. Porque cuando tú dices nacional del vecino país, aunque tú no lo creas o no lo veas, lo que se trata básicamente es de crear la idea en República Dominicana de cercanía. Cercanía con este vecino. Cercanía que solamente tenemos a nivel geográfico, más no evidentemente cultural, más no económica, nacional. La expresión nacional vecino, básicamente lo que quiere sugerir es que también en República Dominicana, en nuestro suelo, podemos tener un nacional, pero vecino. Y a mí no me interesa asumir esa idea. Yo quiero que quede claro a través del lenguaje, a través de la política y demás, de que hay una separación, una separación necesaria y conveniente. Usar el término nacional, aprovechando la ingenuidad nuestra en muchos casos, es inducirnos a pensar que ese vecino también puede ser nacional en República Dominicana, lo que en la práctica significaría nacional de este lado de la isla. Seguiré llamándole cuervos, lamentablemente. ¿Cómo, cómo? Señores, no es cuestión de ser despectivo, es cuestión de que son cuervos, o sea, un cuervo cuando ve una siembra coge todo lo que sea verde y después se cae el palo. Lamentablemente, eso está pasando con la República Dominicana. No, te lo puedo creer porque viniendo de una cultura de subsistencia, básicamente eso, o sea, cuando tú estás en una cultura de subsistencia, tú asumes la mentalidad de suma cero, es decir, tú entiendes que para tú tener algo en tus manos de lo que disfrutar o que te sacie una necesidad, tú tienes que quitárselo a otro porque ese criterio de que las cosas pueden ser de bonanza para todos, solo lo trae o solo lo manifiesta la cultura del comercio y ellos no tienen cultura del comercio porque adolecen de la cultura de productividad que se fue por el caño históricamente en el momento mismo que decidieron quemar los ingenios de azúcar franceses en vez de nacionalizarlos, hacer o producir azúcar ellos y vendérsela a Europa que tanto la quería, tanto la deseaba. Es una mentalidad totalmente minúscula en términos de economía. Bueno, por eso todavía hoy en día en ese país se vive a gran escala del hurto. O sea, ¿por qué? ¿Qué hacen las bandas? Bueno, las bandas secuestran, secuestran contenedores, hay que pagarles peaje, o sea, no producen absolutamente nada, pero no lo producen porque el que llega de fuera a hacer negocios en ese país precisamente se arriesga a eso. Otra cosa, Neudy, que quería decirle o dejarle saber al pueblo dominicano es que nosotros como dominicanos tenemos todo, no solo Wilka Tavares, todos tenemos que preguntarle al presidente qué es lo que pinta el ministro de educación. Este señor que sirve para todo menos para mantener el orden en las escuelas. Cuando nosotros dijimos que las escuelas estaban totalmente invadidas de nacionales haitianos, se nos dijo que no, hicimos varias protestas y ahora descaradamente nos tiran un comunicado con el listado de los nacionales haitianos. Hoy el señor ministro de educación que debería de estar preso, el señor ministro tira un comunicado diciendo que por qué en los otros países le dan educación, o sea, nos quieren confundir a tal punto que quieren comparar a República Dominicana con Estados Unidos, pero solo para lo que le conviene. O sea, este señor tiene, y se lo digo, no es una amenaza, en nombre de toda la diáspora, los dominicanos que estamos cansados, saturados y aburridos de los abusos, le queremos dejar saber al ministro de educación que si él no hace los espacios para los dominicanos, no va a haber clase para nadie. Y no estoy hablando por Wilka, estoy hablando por los cinco movimientos y todas las personas que estamos desesperadas por la triste realidad que lleva el destino de la educación en República Dominicana. No somos Haití. Ok, tu mensaje para la, para Mari Lucy, la haitiana que también se ha dirigido a ti y también lo hizo contra mí, pero bueno. Hasta, bueno, yo no le voy a mandar ningún mensaje a ella porque yo soy de la que digo que el mensaje a quien hay que enviárselo es a Luis Abinadel. A Luis Abinadel quiero dejarle saber que ya es, no es un abuso, es un atropello a los comunicadores, a los activistas, a todo el pueblo dominicano y principalmente a usted que es el primer mandatario. Si usted no procede legalmente, déjenoslo saber, tire un comunicado que nosotros, cinco movimientos que están afiliados a nosotros, a legendario estamos hartos, podremos proceder ya sea en Santo Domingo o en Estados Unidos porque me dicen que ella tiene esa fuerza porque cogió un vuelo para acá. Investigue dónde está o déjenos saber que nosotros nos encargaremos de proceder legalmente con su cuerva. ¿Tienes algún contacto con Manny de los 3030? Manny está unido a nosotros, estamos todos unidos por la patria. Qué bueno, es una buena noticia. Tenemos también otros activos aquí en el ejército que están aliados al legendario estamos hartos. Ok, ya en la parte, en la parte final, tú estás en el extranjero, ¿tienes previsto pisar solo dominicano en algún momento? En cualquier momento, siempre voy a República Dominicana, lamentablemente no puedo avisar cuando voy porque gracias a nuestros gobiernos también estoy en la lista negra por ser la voz del que no la tiene. No entiendo, háblame de eso de la lista negra. Bueno, he sido amenazada por generales, he sido amenazada por narcotraficante, me he sentado con Jenny Berenice donde me dice que todo se va a resolver y aquí estoy esperando que se resuelva. Todo por defender a un hermano, a un empleado que lo atropelló un narcotraficante y el fiscal Héctor Taveras de San José de las Mata, el cual lo he denunciado en todas partes, sigue ejerciendo como fiscal. Fue donde la madre de mi amigo y empleado a decirle que desde que yo pisara República Dominicana, él me iba a trancar porque él tenía el poder. Lamentablemente no ha podido y así seguimos en un alto gobierno que nadie puede hablar si te deja ver mucho tu vida está en peligro y por la tranquilidad de mi familia, miedo solo a Dios y seguir luchando por los que no tienen voces. Bueno, Wilka Tavares, le daremos seguimiento a todo esto y honestamente no pretendo que esta sea la primera y última conexión que hagamos porque reitero vamos a repetir hasta tanto le quede claro a la gente no le presten el juego al tema de la corrupción porque aquí en República Dominicana fíjense que no es casual que los periodistas que colocaron en la agenda nacional el tema de la corrupción como lo más importante son los mismos periodistas que tenían o tienen una actitud genuflexa acerca del tema de la inmigración de los vecinos a suelo dominicano pero eso no es casual y no lo es porque lo que se hizo fue que se sistematizó la colocación del tema de la corrupción como el tema más importante para ocultar el tópico que en verdad sí lo es que es el tema fronterizo todo fue un engaño de principio a fin de cago a rabo entonces vamos a repetir esto tanto sea posible para ver si el dominicano finalmente termina de comprender esto entonces por eso digo que no sea la primera y última conexión que hagamos contigo y cualquier dominicano interesado en que República Dominicana siga siendo el único lugar del mundo donde usted no se sienta un extranjero muchísimas gracias Neudi ojalá que existieran más comunicadores como tú lamentablemente la mayoría están vendidos pero dejarles saber al pueblo dominicano que solo un pueblo salva un pueblo y que aquí no se trata de que estamos buscando un sonido ni que estamos buscando un live se trata de que unidos somos más y si los de abajo nos movemos los de arriba se caen vamos a luchar por nuestro país necesitamos que todo el que se sienta dominicano de verdad nos acompañe el día 8 al Ministerio de Educación de la Máximo Gómez o si viven en el interior se pongan en contacto conmigo para demostrarle que si los dominicanos no estudian los haitianos tampoco Dios te bendiga grandemente y que viva nuestra República Dominicana Amén a ustedes gracias por estar hasta la parte final de esta conversación con Wilka Tavares suscríbanse activen la campanita si no lo han hecho comenten compartan den like en pie hasta el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361